En los lugares que han sido afectados por la inundación se han encontrado en un relevamiento que hemos hecho 30 familias que son jubiladas, en el cual el PAMI va a estar dando algún tipo de recurso a través de los daños que ha ocasionado la inundación que son mobiliarios y materiales. Ese relevamiento se hizo a través de dos trabajadores sociales en el cual se hizo un relevamiento previo y esta tarde a las 4 de la tarde en el centro jubilado acá 9 de julio estará PAMI terminando de armar los expedientes para que esta gente pudiera estar percibiendo el recurso ya el mes que viene en su recibo de AVER.